Ya tengo muy poquita, solamente asistí un par de veces a un grupo de meditación así guiadas porque empecé, hice, me iniciaron en el reiki porque estaba mi madre, estaba muy enferma, se estaba muriendo y eso y entonces bueno, un poco con ella, la sentaba bien, entonces con la idea de poder ayudarla, de poder sentar y eso y entonces allí donde lo hicieron había un grupo de meditación y asistí un par de veces hacían como una meditación guiada y ya está, pero luego, pues eso, un solo... Y te quedó así el tema de... Sí, siempre lo he tenido ahí en mi lista de cosas pendientes y eso y bueno, pues es que me gustaría aprender, pues eso, al no tener sentimientos negativos y esas cosas Vale, vale, perfecto, bueno, pues venga, os... Si queréis, voy a empezar a haceros una pequeña introducción para empezar Vamos a hacer una pequeña práctica de meditación después cuando llegue Alicia si llega Elizabeth, con Elizabeth, pero cuando llegue Alicia en todo caso que os explicaré también pero os voy a explicar un poquito el punto de partida de estas técnicas, de lo que vais a aprender aquí y entonces el punto de partida realmente está basado en simplificar bastante las cosas porque nosotros tenemos un dicho que dice que simple es ser feliz, pero que difícil ser simple porque realmente las cosas son muy simples, pero son demasiado complejos, demasiado difíciles para encontrar esa simplicidad Entonces os voy a explicar un poco la base de esa simplicidad Estoy simplemente buscando el borrador y cosas de estas, no os creáis Primero lo que vais a aprender aquí, las técnicas de meditación y de mindfulness que realmente son técnicas milenarias en el sentido de que se llevan practicando durante miles de años Ahora están de moda porque últimamente la ciencia miró a ver qué pasaba cuando la gente practicaba este tipo de técnicas que son milenarias y vio que se producían cambios muy drásticos desde el punto de vista neurobiológico, desde el punto de vista hasta anatómico del cerebro es decir, está comprobado que cambia el cerebro en ocho semanas o sea, no es que necesites años, en ocho semanas se producen cambios anatómicos del cerebro y estos son estudios serios, no son estudios de esos chaparderos estoy hablando de estudios publicados en revistas de primer nivel y por gente de primer nivel, Universidad de Harvard, Universidad de Yale Universidad de MIT, la de Wisconsin, Stanford que también tiene aquí en España la Universidad de Zaragoza, la Complutense, la UNED es decir, que bueno, en Inglaterra Oxford es decir, que bueno, muchas universidades sobre todo a partir del estudio de la conciencia y de las ciencias de la neurobiología y de todos los, digamos, intentos que desde la ciencia se hacen para un poco entender, pues, el cerebro, la mente, la conciencia y entonces, bueno, llegas a, a partir de ahí llegas tanto a preguntas filosóficas como a cuestiones prácticas que tradicionalmente las tradiciones contemplativas que el mundo ha tenido pues las ha buscado responder porque la condición humana hoy y la condición humana hace dos mil años es la misma condición humana, vamos que un ser humano hoy y un ser humano en la época de los romanos pues tenía la misma condición los mismos, las mismas las mismas cosas que definen la experiencia humana, ¿no? se puede decir que había la misma violencia la misma envidia la misma bestialidad y dicen, no, hombre en la época romana eran más bestias no, ahora somos igual de bestias y no por la tele y este era T, ¿no? es decir, la misma bestialidad la misma, es decir, igual la condición humana es la misma hace dos mil años que hoy y por lo tanto ciertas tradiciones milenarias tienen propuestas válidas tanto entonces como hoy, ¿no? de hecho, nuestro emblema el emblema de esta organización que tiene pues el símbolo del budismo el símbolo del cristianismo del hinduismo la menorá de los judíos el zoroastrismo el confucianismo el islam la espiral de la evolución que representa pues la filosofía la búsqueda de la verdad en definitiva la filosofía la tradición griega es decir, toda todo intento humano de encontrar la verdad el taoísmo y están en cinco círculos que representan el pentagrama musical y entonces lo que quiere decir el símbolo este es todas estas tradiciones de sabiduría no estoy hablando de las iglesias sino de la sabiduría que hay detrás de ellas no están en contradicción unas con otras sino que son distintas notas de una misma canción que le cantan al hombre que busque la luz de la verdad que es la que está representada por la vela en su interior y realmente la meditación el mindfulness y todo lo que se habla a día de hoy de estas cosas porque los científicos lo han puesto de moda aunque digamos que es una tradición muy antigua lo que hay de común en todo esto es que lidian con la experiencia subjetiva de la existencia es decir la que tenemos como sujetos no lidian con lo que la objetividad es la objetividad oye el universo es lo que sea pero lidian con la experiencia subjetiva que cada ser humano en la condición humana tiene de la existencia y esa experiencia que tenemos de la existencia todos los seres humanos que es una experiencia subjetiva que quiere decir que la tenemos nosotros es una hay un yo implicado está basado en una cosa tan simple como esta y es que nos despertamos es decir nosotros tenemos la experiencia de la existencia en un día nos levantamos por la mañana nos despertamos nos despertamos a nuestras memorias y nuestras memorias bueno tú a las tuyas yo a las mías es decir no se parecen en nada tienes que darte cuenta de esto que aunque nosotros cuando nos despertamos a nuestras memorias pensamos que esas memorias a las que despertamos tienen una comunalidad realmente no la tienen realmente no la tienen nos despertamos a nuestras memorias tenemos un día para vivir y luego nos dormimos por las noches y simplemente desaparecemos es decir el yo con el que estamos identificados el yo que nos preocupa el yo que nos hace sufrir o ser felices no es el yo que está en la cama el yo que está como quien dice tú cuando te vas a la cama dejas de estar a cargo el yo que te vives ser y que está a cargo de su vida por las noches no está a cargo de hecho lo ideal para dormir bien por las noches es que no esté a cargo para nada y tengas un sueño profundo de esto te acuestas te levantas al día siguiente fresco como una lechuga ¿me seguís? entonces realmente tú tienes una experiencia de la existencia en cachitos de un día porque los cachitos que han pasado es decir que son parte de tus memorias pues realmente bueno no 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 tienen una existencia real no existe un pasado común al que podamos ir es decir no podemos ir al pasado para chequear que el pasado fue de esta manera o de aquella otra no existe eso no existe puede existir en tu mente pero no existe en realidad no existe el pasado el pasado no existe de hecho el futuro tampoco pero desde luego el pasado no existe y en todo caso el pasado es en cada mente un pasado tú tienes un pasado tú tienes otro pasado tú tienes otro pasado podéis decir hombre hay un pasado general que todo el mundo sabe que las cosas han pasado no no te quiero decir el pasado tú les mira yo estudié por ejemplo en Inglaterra y yo estudié historia en Inglaterra yo el pasado que me contaron de la armada invencible no tiene nada que ver y de ser Francis Drake no tiene nada que ver con el pirata Drake o la armada invencible que puedan contar aquí y vamos y si me apuras el libro de historia de los niños en Cataluña de los niños en el País Vasco y de los niños en el Distrito también es decir hablamos de distintos pasados es decir el pasado es un invento en otras palabras que está en la mente y que en realidad no existe porque no existe pero no existir, existir existe esto ahora mismo existe pero el pasado es un reflejo en la mente y nosotros tenemos una experiencia de la existencia que está basada en que cada día nos despertamos a nuestras memorias que incluyen la lengua que hablamos o sea las memorias incluyen todas las impresiones previas la lengua que hablamos los patrones asumidos de nuestros papás y mamás y de la sociedad en general nuestras opiniones sobre esto sobre lo de aquí sobre la del ya nuestro recuerdo de las circunstancias en las que vivimos que tenemos un recuerdo de las circunstancias en las que vivimos que ese recuerdo no tiene por qué describir bien las circunstancias en las que vivimos simplemente es un recuerdo que tenemos de las circunstancias en las que vivimos y en ese recuerdo de las circunstancias en las que vivimos tenemos el recuerdo de personas que forman parte de esas circunstancias me seguís ¿no? eso es una experiencia común humana nos levantamos por la mañana a eso cada mañana y realmente la experiencia de la existencia ocurre aquí es decir tú te levantas te levantas te despiertas te despiertas al esta raya representa tus circunstancias ¿no? al recuerdo de tus circunstancias en tus circunstancias hay personajes el A el B el C hasta el N en tus memorias está lo que te dices a ti mismo de ti mismo lo que te dices a ti mismo de la vida tus anhelos tus deseos tus todo el mecanismo este y entonces te despiertas tienes un día para vivir te duermes cuando te despiertas a esto ¿eh? tú lo primero que haces todos los seres humanos lo primero que hacemos es decir esto este 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 paquete de memorias es real claro se te pasa desapercibido de que en todo caso es real para ti porque para mí no solo no es real sino que es que ni me importa porque de la misma manera que cada uno nos levantamos preocupados por nuestro paquete de memorias todo el mundo se preocupa se levanta preocupado del suyo el del de al lado le importa un bleo es decir real real tiene una realidad de momento limitada a tu propia experiencia porque desde luego no es algo compartido me seguís fijaros que cuando nos levantamos por las mañanas al recuerdo de nuestra circunción entonces mucha de la meditación y el mindfulness va de darse cuenta de qué es lo que ocurre es tomar conciencia de qué es lo que ocurre como lidiamos con la experiencia subjetiva de la asistencia pues parte del mecanismo es un poco mirar a ver qué es lo que ocurre mindfulness que es mente vacía o llena mind es mente full no full es lleno el acto de tener toda tu mente en lo que está ocurriendo porque en realidad mindfulness es una palabra inglesa que traduce una palabra original en pali que es típica de la tradición budista que habla de estar en presencia abierta digamos con toda tu atención puesta momento a momento en lo que está ocurriendo en el presente y entonces bueno esa palabra pali que se llama samapata me parece que es pues la han traducido por mindfulness como podían haberla traducido por wakefulness como la podían haber traducido por awareness y en español realmente no hay palabras buenas para ni para awareness ni para samapata pero bueno quiere decir eso para entender entonces cuando despertamos por las mañanas a este mecanismo este mecanismo los neurobiólogos lo llaman el modo por defecto de la red que quiere decir que la mente si no está en un estado determinado como puede ser el estado creativo o el estado contemplativo o el estado meditativo está en su modo por defecto que es el piqui piqui de la mente que está piqui 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 bien entonces el piqui piqui de la mente este empieza por las mañanas y normalmente empieza diciendo esta parte de mi puta vida no la quiero o sea tú te levantas por las mañanas y normalmente normalmente en un porcentaje altísimo de las personas podría decir que del 99 9,99% el primer pensamiento es esto está mal puede estar mal puedes pensar que está mal algo fuera puedes pensar que está mal algo en ti puedes pensar que está mal algo en lo que sea pero algo mal está fuera entonces estás hablando de tu recuerdo de las circunstancias que puede coincidir o no con lo que las circunstancias son en realidad porque la gente interpretamos las circunstancias como nos da la puta gana y es una de las cosas que vamos a intentar ver también en este curso y entonces bueno normalmente hay ese mecanismo y entonces ese mecanismo genera de forma automática si quieres conversaciones internas en la mente de tal manera que si estás pensando en temas familiares te puedes ver mentalmente hablando con tu madre con tu hijo con tu hermano con tu hermana si estás pensando en temas del trabajo te puedes ver mentalmente hablando con tu jefe con tu compañero y así sucesivamente en estas conversaciones internas que hacemos establecemos una especie de proyección a futuro es decir proyectamos hacia un futuro este pasado este recuerdo del pasado y este mecanismo se empieza a funcionar tienen 16 horas para vivir y se acabó y se muere el mecanismo este que dice yo soy esto cada mañana realmente es un mecanismo que funciona 16 horas porque lo que se levanta al día siguiente no es lo mismo es muy fácil ver que eso es así con nada que hagáis por ejemplo memoria y os vayáis pues yo que sé 10 años atrás al 2004 por ejemplo o 12 años atrás imaginaros pensar como era vuestra vida el 11 de marzo del 2004 cuando los fiestas de Atocha los atentados de Atocha para que pongáis tengáis una una esta temporal y pensar pues como era la casa donde vivíais como era la casa donde dormíais cuando te levantabas que recuerdo de las circunstancias tenías que cosas te decías a ti mismo de ti mismo que cosas te decías a ti mismo de la vida que cosas pensaban que estabas mal pensabas que estaban mal entonces que proyecciones a futuro hacías que conversaciones internas tenías para proyectar esa los habéis puesto ahí aquí ha cambiado bastante bueno pues esto realmente cambia de un día para otro pasa que un día para otro es como los bebés que no los ves cambiar pero cambia por las noches por las noches cuando te duermes en función de las experiencias que hayas tenido durante el día el mecanismo se reestructura a través de un proceso natural que es el sueño y el mecanismo que aparece al día siguiente es distinto luego cuando por las mañanas dices yo soy este paquete de memorias una de las primeras cosas que tienes que tener claro es que tienes 16 horas para vivir ese yo soy va a durar 16 horas porque por la noche va a morir y mañana va a nacer otro yo soy con ligeras diferencias con ligeras diferencias pueden ser muy muy pequeñas o un poquito más grandes de hecho la meditación y el mindfulness como digamos te hace vivir más plenamente en tu día pues hace que es un acelerador de la evolución es decir si vives más plenamente tu día tu día no solo aparenta ser más largo es decir lo vives como si durara más como cuando era el niño sino que además se producen mayores modificaciones en la experiencia que implica que los cambios del mecanismo que aparece al día siguiente sean mayores ¿me seguís? bien entonces cuando empieza el día realmente lo que define el día desde el punto de vista de la subjetividad del sujeto de la persona y de tu identificación en cualquiera de los niveles que se produzca se define por tres áreas que discurren en paralelo que son a saber durante 16 horas estás haciendo cosas lo que haces la acción durante 16 horas estás pensando cosas lo que piensas y durante 16 horas estás sintiendo cosas lo que sientes te puedes sentir alegre frustrado confuso ¿cómo se dice esto? despechado o lo que sea pero te sientes de alguna manera estás pensando 16 horas sin parar y desde luego desde que te levantas estás actuando y te vives tomando decisiones sobre esas acciones que realizas que son todo el rato decisiones sobre la acción me pongo la camisa verde o la camisa azul me pongo el zapato este o el zapato otro etcétera y entonces esas tres áreas constituyen lo que constituyen el día con lo que con lo que a la experiencia de la subjetividad se refiere con lo que piensas interpretas lo que te está pasando y el sentir está muy relacionado con el pensamiento y el pensar con el hacer es decir estas son tres áreas que vamos a aprender a lidiar con ellas en el transcurso de un día que cuando hay que lidiar con ellas y luego vamos a lidiar con esto que es el mecanismo de la mente el mecanismo del yo individualizado o lo que también podríamos llamar la mente condicionada es decir que son mecanismos condicionados ¿a qué me refiero que es un mecanismo condicionado? un mecanismo condicionado es un mecanismo que funciona solo y que funciona por un condicionamiento previo es como el perro de Paulo toca la campana le da de comer toca la campana le da de comer entonces cada vez que toque la campana se agrega el jugo orgánico bueno por ejemplo voy a explicar un mecanismo por ejemplo mío un mecanismo mío para que lo entendáis en mí un mecanismo simple además pero todos los mecanismos funcionan igual yo nací en Madrid mi padre era del Real Madrid y además aficionado al fútbol me llevaba al Santiago Bernabéu con lo que yo soy del Madrid con lo que yo tengo una condición grabada impresa de ser del Madrid ¿esto qué quiere decir? que si yo estoy viendo un partido y veo al Messi meterle un gol al Madrid me mosquea y no lo puedo evitar es un mecanismo condicionado de la misma manera que funciona ese mecanismo condicionado que es una condición de la mente funciona en el resto de los mecanismos condicionados de la mente que implican todas las cosas que te gustan que te disgustan y todas tus identificaciones yo me identifico con el Madrid con el no sé cuántos con el no sé qué el otro de aquí el otro de allá y eso se debe a condicionamientos previos que están impresos en la mente y ese es el mecanismo condicionado de la mente la meditación y el mindfulness tiene que ver con liberarte de ese condicionamiento liberarte de ese condicionamiento que quiere decir que lo trasciendas yo puedo tener el condicionamiento de ser para volver al mismo ejemplo el condicionamiento de ser del Real Madrid y meter un gol Messi y eso afectarme darle una patada o un puñetazo a la mesa y luego volver a casa deprimido pelearme con la mujer y con los hijos que no tienen nada que ver con el gol de Messi porque simplemente el mecanismo me ha atrapado completamente o puedo trascenderlo que puedo notar que ese mecanismo existe en mí pero no dejarle que tire de mí no permitir que me afecte me seguí lo que quiero decir y entonces la meditación tiene mucho que ver con eso con ver cuáles son los mecanismos y trascenderlos no procuramos cambiarlos sino simplemente trascenderlos es decir aquí no enseñamos a nadie cómo tiene que ser cómo tiene que comer cómo tiene que vivir cómo tiene que sino simplemente a trascender sus propios mecanismos sean cuáles sean que al final van a ser mecanismos condicionados entonces por eso se llama liberación ¿qué es trascender? trascender es pues eso es decir en vez de de estar en el mecanismo yo soy del Madrid ¿no? sí trasciendes entonces y entonces ya si pierdes el Madrid tú no existes ¿por qué? pues lo trasciendes ¿por qué? ¿qué quiere decir? lo trasciendes quiere decir que no lo puedes destruir es decir si tú eres de Bilbao y eres del Atleti de Bilbao pues tú no te va a molar que meta un gol del Madrid en el Atleti de Bilbao pero lo puedes trascender es decir que deja de afectarte es decir que estás por encima por trascender es por encima lo reconoces pero no te afecta no dejas que condicione tu comportamiento no condiciona tu depresión a continuación etcétera etcétera pongo el ejemplo del fútbol porque es muy fácil de entender con el fútbol tener en cuenta que cuando la identificación al condicionamiento o al patrón es más cercana y no la distingues y entonces pues te dicen no, no es que yo soy tímido y entonces esa timidez ese patrón te puede ¿no? y entonces eres incapaz de trascender ese patrón bueno pues lo que va a la meditación y el mindfulness es no para que dejes de ser tímido sino para que lo trasciendas que sigas siendo tímido pero no te dejes llevar por el condicionamiento que tiene el patrón es decir lo trasciendas o te pongas por encima de él me seguís la sutileza en otras palabras que no se enseña a dejar de ser tímido para ser extrovertido porque no si eres tímido oye si eres del Madrid eres del Madrid si eres tímido eres tímido pero puedes estar por encima de la puedes darte cuenta de que en realidad no eres la timidez y puedes darte cuenta que en realidad no eres del Madrid porque para empezar no lo has decidido tú simplemente lo tienes grabado en tu sistema bien dicho esto durante este fin de semana vamos a desgranar todo esto y vamos a aprender técnicas para lidiar con lo que hacemos cada día con lo que pensamos cada día con lo que sentimos cada día y técnicas para aprender a observar el mecanismo este que nos condiciona y que condiciona nuestro comportamiento que es una de las cosas más importantes o lo primero que hay que aprender dentro de la meditación y el mindfulness a observarte objetivamente algo que los seres humanos mayoritariamente no sabemos hacer es imposible ¿eh? es imposible ¿no? objetivamente ¿cómo te vas a observar? bueno, bueno es imposible es una es una super subjetivo es bueno es imposible es una definición muy rápida primero tendríamos que preguntarnos quién observa o qué observa qué es la parte de mí que observa cuál es mi factor cognitivo para saber si es imposible o no y en todo caso y en todo caso imposible in ¿tú vas a inglés? un poco un poco in po te lo voy a poner en inglés impossible es cuestión solamente de una apóstrofe no lo he pillado no lo he pillado el sol imposible es una cuestión de añadir una apóstrofe nada más ¿qué pone ahí? ayam possible ayam possible ay qué bueno es decir imposible no tú eres posible y ese yo ese factor cognitivo que es el yo que conoce es de lo que va a la meditación en el mindfulness y ese yo es posible no es imposible ese es el yo real el otro es el pequeño yo el yo condicionado y todas las tradiciones espirituales realmente lo que buscan es encontrar ese yo real o el reino de los cielos que hay dentro de ti o lo espiritual que hay dentro de ti o bueno la conciencia en otras palabras el reino de los cielos qué bonito que hay dentro de ti bueno eso es como lo explicaba Jesús pero vamos cada tradición le ha puesto un nombre siempre ha sido un nombre poético porque el lenguaje espiritual es un lenguaje poético no es un lenguaje matemático una puesta de sol tú la puedes explicar matemáticamente pero si la quieres transmitir a otro ser humano la experiencia la conciencia la conciencia de una puesta de sol el recurso que tienes es la poesía y para transmitir la experiencia espiritual el recurso que existe es la poesía por eso se ha transmitido siempre poéticamente y el reino de los cielos es una figura poética la poesía tiene alegorías metáforas etcétera etcétera estaba esperando que entrarais para explicar un poquito el enking cream muy rápidamente a estos chicos y hacer ahora empezar con un enking cream y luego ya pues cenáis tranquilamente una lasaña una lasaña digo ganadical del diente bien rica que os he preparado durante toda la mañana si hasta que te muere yo no he almorzado además así que lo voy a dejar con con como se llaman los calabacines de la huerta con tomates de la huerta con carne de vacas calde por aquí calla jefe calla suena rico bechamel leche también y alguna cosina más bien vamos a hacer un pequeño ejercicio en este fin de semana vais a aprender muchas técnicas esta es una de ellas muchas gracias Un segundo, ¿eh? ¿Quiénes vais a hacer mis compras de anidación? ¿Quiénes son sus compras de anidación con tres camas? Yo. ¡Qué denso es todo, ¿eh? Voy a unas ganas de dormir, ¿eh? Es que estás empezando un poco los revés, ¿no? ¿Qué es denso, has dicho? ¿Qué es denso? ¡No! ¡Joder! Porque, claro, hombre, es como explicarte a qué sabe el mar sin meterte al agua o algo así, ¿no? ¿Sabes? Sin darle un guchito. Lo que está haciendo. Entonces, claro, desde ahí, entonces, nada, lo único que puedes hacer es tener paciencia. Bueno, para esta técnica, la primera palabra principal. O sea, el, 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 la actitud básica es el observador, ¿eh? Decíamos antes, observarte objetivamente, podríamos decir, porque el observador tiene que ver con el yo real, el observador tiene que ver con ese reino de los cielos que hay en tu interior. Podríamos decir que hay en ti algo que podríamos llamar, si quieres, el factor cognitivo, ¿eh? Lo que conoce, ¿eh? Lo que se da cuenta. Por ejemplo, si yo miro al azul del cielo, ¿eh? Hay algo en mí que ve el azul del cielo antes de decir que es azul. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, antes de que yo emita ninguna opinión sobre el azul del cielo, hay algo en mí que conoce el azul. Pues vamos a llamar a eso el factor cognitivo. El factor cognitivo, de la misma manera que conoce el azul del cielo, antes de emitir ninguna opinión sobre ese azul, conoce tus pensamientos. Conoce tus sensaciones. Es decir, hay algo en ti que conoce tu pensamiento. Los seres humanos decimos, yo pienso, pero no. Tú reaccionas a un pensamiento que conoces en realidad. Tú no piensas. Si tú pensaras, podrías parar tu pensamiento. Y todos sabemos por experiencia que de eso nada, monada. Que no eres dueño de tu pensamiento. El pensamiento lo conoces. Ocurre y lo conoces. Pues el factor cognitivo que conoce tu pensamiento, es lo mismo que el factor cognitivo que conoce el azul del cielo, en otras palabras. Hay una parte en ti que está quieta, se puede decir que está quieta, que no hace nada, que simplemente se impresiona con las cosas que conoce. Una sensación corporal, el azul del cielo, un pensamiento, una emoción. ¿Me seguís? ¿Me entendéis? Sí. Bien. Pues entonces, tú te quieres colocar primero en el factor cognitivo. Es decir, no te quieres colocar en que soy de Bilbao, por ejemplo. O que soy del Madrid. Sino en aquello que conoce, que existe un mecanismo, que es del Madrid. Que es del Madrid. Pero no, que no es el mecanismo, sino es aquello que lo conoce. Es decir, es algo así como observarte tus pensamientos como si los pensara otro. Como si fuera cosa de otro, no cosa tuya. El ser humano tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de mirar las cosas como desde arriba, si quiere. Dice, mira las cosas desde arriba. Desde arriba quiere decir, es como si no fuera contigo. Y entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un ejercicio para lo que hay que tener. Primero es espíritu deportivo. Porque lo que vamos a hacer es un ejercicio físico. Sutil, pero físico. Porque vamos a respirar mientras movemos los músculos. Pero vamos a mover estos músculos. Los músculos con los que articulamos el lenguaje. Y entonces vamos a coger aire. Tomarlo como un ejercicio de vocalización. No significa nada. Coges aire. Termina en M. Tienes que terminar en M. Cream es con una hacha aspirada. Cream es como crema. Cream, con la lengua hacia el paladar. Cha, como cha, cha, cha. O sea, coges aire. Eim, heim, 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 heim explicamos confortable y establemente sentados con los ojos cerrados y vais a estar observando a vosotros mismos diciendo esto es como si fuera otro el que lo está diciendo y otro que está pensando y otro que está sintiendo simplemente te conozcas en el factor cognitivo que quiere decir que simplemente vas a como si fueras un científico a registrar todo lo que ocurre tener en cuenta que cuando pones a la mente a repetir esto como la mente piensa verbalmente la mente se va a cansar mucho porque le estás cortocircuitando porque la mente por un lado está pensando verbalmente y por otro lado está ocupada en hacer moverse estos músculos y entonces vais a notar cansancio altura y tensión e incluso aparecerán pensamientos que vuestra mente conocerá que serán del estilo estoy hasta luego de repetir esto pero vaya tontería pues se me va a secar la boca bien tú simplemente como si fuera la boca de otro como si estuviera harto otro tú simplemente con una actitud científica espíritu deportivo al fin y al cabo es solamente mover estos músculos no es tanto y vas a estar repitiendo esto y lo vamos a repetir bastante vamos a hacer tres rondas y cada bolita de estas es una repetición y cada ronda es una que son 108 repeticiones entonces tres rondas esto es muy poco eh los esto habréis visto vídeos de los monjes tibetanos estos que se le vean lo que están haciendo es esto justo este tipo de meditación vais a hacer 108 por 3 he hecho por tres veinticuatro trescientas veinticuatro repeticiones empiezo más deprisa más lento perdón luego voy más deprisa luego voy más lento la última la hago muy lento la última la hago muy lento implica que tienes que coger bastante aire que implicará normalmente que tengas que meter la barriga para hacerlo en una sola respiración de hecho como norma general si te falta aire no cojas más aire a mitad de la frase simplemente mete la barriga para adentro si te falta aire si estás en el chamun diet te falta aire para terminar la frase en vez de coger más aire metes la barriga y sacas el aire de los pulmones para vaciar los pulmones de hecho debido a que haces esto así te puede picar la garganta si te pica la garganta es normal simplemente bueno observas que te pica la garganta es decir como si le picara a otro de nuevo adoptan la misma altitud es decir percibes que la garganta está mandando señales de picor manda señales de picor porque los pulmones vacían una zona de los pulmones con este ejercicio que es un aire muerto que no se renueva normalmente por la forma de respirar que tenemos y entonces como es un aire que está un poquito más sucio pues al salir por la garganta pues pica un poco la garganta entre ronda y ronda paro cuando pare como la última has tenido que coger bastante aire y lo has hecho muy despacito normalmente cogerás de forma natural te entrará el aire en los pulmones y una vez que os ha entrado el aire en los pulmones simplemente lo dejáis salir por es decir no intentáis respirar de ninguna manera dejáis que los pulmones funcionen solos los pulmones funcionan solos entonces una cosa muy importante es cuando tú cuando paramos de decir esto tú los pulmones los dejas absolutamente solos si los dejas absolutamente solos se expirarás poquito a poco y la respiración parecerá detenerse en esa detención de la respiración también percibiréis una quietud bastante grande y en esa quietud no la procuréis ni observar porque en realidad esa quietud es lo que hay en ti que en la mirada está observando lo observado está en movimiento y lo que observa está quieto y entonces tú en esa quietud simplemente te dejas estar en esa quietud tú eres esa quietud y entonces como me quedo en silencio durante unos minutos están notando eso y cuando ya empiezas a decir que bien estoy empiezo otra vez y con la lengua y entonces me seguís os dejáis llevar y hacemos otra ronda y luego la tercera otra ronda cuando termine las tres rondas nos quedaremos en silencio bueno si tú tienes que abrir a ver una palabra esencial para este tipo de técnicas es gentileza tú haces todo con gentileza si te pica te rascas si te pierdes una pues te pierdes una no pasa nada te unes a la siguiente si tienes que abrir los ojos para mirar a ver los ojos para mirar pero la vas a repetir el suficiente número de veces como para que no lo tengas que mirar una cosa la segunda Ramón la dices Grimm Grimm sí como Dr. House como una J pero no J de como la J sí como la J de inglés de Dr. House que es una es la lengua muy hacia atrás Grimm 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 es como como la como como los árabes Grimm una 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 H una H aspirada exactamente Grimm porque imagino que es importante ¿no? si es importante la vocalización lo importante es la vocalización bien vamos a ver no significa nada no está en ningún idioma es un ejercicio de vocalización es un villamantra que quiere decir que no es no es ningún idioma son sonidos otra cosa importante posición la posición para meditar se define como confortable y establemente sentado tú por ejemplo ahí no estás estable no porque no es decir estable estable si en el mismo instante en que estás un poquito doblado no estás estable porque los músculos tú quieres poder estar sentado y que los músculos se relajen sin que te caigas y entonces se define como como dignamente yo me siento así pero no hace falta sentarse tú te puedes por ejemplo una manera de sentarse es así por ejemplo te pones así te pones uno de estos te pones uno o dos para eso hay un montón y te pones así o los pies los puedes poner un poco más altos o ¿eh?